En 2016 en el Departamento de Antioquia de Defensores de Derechos Humanos han denunciado 20 amenazas en su contra, por lo que le pidieron al director de la Unidad Nacional de Protección valorar cada uno de los casos. ¿Cómo podemos atender mejor a la población y sobre todo brindarle protección a quienes realmente necesitan por su actividad como defensores de derechos humanos? Antioquia es el departamento con el mayor número de ataques en contra de defensores de derechos humanos. En el primer semestre del año fueron asesinadas 7 personas por motivos relacionados con su labor. La idea es precisamente mejorar los canales de comunicación y poder atender estos casos que son, llamémoslo complejos o complicados en materia de defensores de derechos humanos. Los defensores asesinados fueron Gilberto de Jesús Quintero, William Castillo Chimá, Manuel Chimá Pérez, Ramón Eduardo Acevedo, Yolai Chica, Amado Gómez y Wilson Manuel Cabrera.